Música ¿Qué rayos es eso? Y bueno si señores bienvenisimos una vez mas a su canal amigo Gamer Gato Malo Gameplays Como se encuentran el dia de hoy espero que muy pero que muy bien Si te gusta PS4 y PS5 esta noticia del dia de hoy seguro te va a interesar Vamos con la noticia PS5 y PS4 tendrán un nuevo servicio de suscripción Recibirán mas de 1300 juegos de un solo golpe Como sabemos los servicios de suscripción ganan cada dia mas terreno en la industria o el mundo de los videojuegos Ademas de propuestas como Playstation Plus y Xbox Game Pass Existen otros proyectos que buscan atender a los usuarios de multimas plataformas y ecosistemas a la vez Hace muy poco se confirmó que los jugadores de PS5 y PS4 podrán conocer pronto un nuevo servicio de suscripción La noticia emocionó a mas de un fan de la marca Pues gracias a este lanzamiento podrán disfrutar mas de 1300 juegos clásicos Esto será posible gracias a la llegada de AntStream Arcade a las consolas de Sony Se trata de un servicio de streaming que debutó hace tiempo con un atractivo catálogo de títulos en Xbox y en PC AntStream Arcade tiene un enorme catálogo de juegos clásicos que se pueden disfrutar mediante streaming El servicio ofrece títulos de sistemas como Amiga, Amstrak, Atari, Game Boy, Lynx, Genesis, NES, Super NES, Playstation y una gran variedad de juegos para Arcade Ahora el servicio y todos sus juegos se podrán disfrutar ahora en Playstation 5 y Playstation 4 AntStream no ha confirmado por ahora una fecha exacta para la llegada de su plataforma a las consolas de Sony Pero se espera que sea mas pronto de lo que se piensa Se podrá contratar por medio de la Playstation Store El servicio se ofrece a cambio de un pago anual de 40 dólares o euros Que serían unos 120 mil, 140 mil pesos acá en Colombia También existe la posibilidad de invertir 100 euros dólares por una suscripción de por vía Muy interesante lo cual serían acá en Colombia unos 400 mil pesos Y disfrutarías de por vía de esta suscripción Vamos y mejor dicho continuemos con este interesante tema del día de hoy En su catálogo hay juegos como Zombies, Ate Mi Neighbor, Super Star Wars Return of the Jedi, Hit War Jeans, Smash TV, Mortal Kombat, Double Dragon y muchísimos más Por otro lado, AntStream confirmó que está trabajando en diversas novedades para el servicio Entre las más atractivas está una nueva interfaz, recompensas, más opciones de personalizaciones, funciones competitivas y más Aún no hay una fecha exacta para el lanzamiento de estas mejoras Así mismo se sabe que el servicio pronto admitirá juegos desarrollados con Pico 8 Y los títulos creados con NEC, YAROS, el kit de desarrollo del primer Playstation Así que su catálogo de juegos será aún más grande en los próximos meses Pronto, muy pronto, más pronto de lo que ustedes esperan Les traeré noticias sobre este nuevo sistema o este nuevo tipo de suscripción Que no van a ser juegos actuales, sí, pero van a ser juegos arcade muy buenos Van a tener juegos de NES, Super NES, Amiga Van a tener juegos de la primera Playstation Y por qué no podrían agregar juegos de PSP en un futuro Lo cual sería muy interesante Y 400 mil pesos por una suscripción de por vida O sea, unos 100 dólares euros Para mí sería algo súper interesante Porque si pagas anual 40 euros Obviamente no es que sea ni tan poco, ni mucho, ni tanto dinero Pero sería mejor ahorrarte y comprarte la suscripción de por vida Juegos infinitos y limitados de por vida Ojo con eso Muy interesante Y esto lo podrás comprar por medio de la Playstation Store De la Playstation Store Y podrás tener ese servicio o esa suscripción De por vida sin necesidad de tener PS Plus Algo que también es muy interesante Y bueno, sí señores Hasta aquí el video del día de hoy Nos veremos Hasta la próxima Bendiciones No había otra manera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!